Hola a todos y bienvenidos. En esta sesión vamos a ver cómo funciona el programa VirtualBox para crear máquinas virtuales y poder instalar sistemas operativos y probarlos sin necesidad de tener que instalarlos en un ordenador real. Este es el programa VirtualBox que ya tenemos instalado. Aquí vemos que tenemos en la parte de la izquierda, en este caso ya tenemos algunas máquinas virtuales instaladas. Aquí tenemos un menú también superior y aquí tenemos el área de notificación. Crear una máquina virtual es muy sencillo, le damos Máquina Nueva en el menú superior y nos aparece un asistente. Aquí podemos poner el nombre de la máquina virtual. En este caso vamos a poner por ejemplo una máquina que estaría basada en Ubuntu. Podemos poner el nombre Ubuntu Test. Aquí tenemos muy importante dónde se van a guardar esa máquina virtual en qué ruta del sistema, del ordenador. Vamos a dejar la ruta por defecto y luego el tipo de máquina. Podemos elegir el sistema operativo que vamos a instalar. Aquí es interesante saber que si ponemos un nombre relacionado con el sistema nos quedará la máquina adecuada. Por ejemplo, si vamos a instalar un Windows 10, mi Windows 10 por ejemplo, vemos que automáticamente cambia y nos pone el sistema Windows 10. Si vamos a utilizar un Ubuntu, por ejemplo, pues nos pone el tipo de máquina Linux y el sistema Ubuntu. Vamos a dejarla por defecto, que la que salía en este caso era Ubuntu de 64 bits. Le damos a Siguiente. El siguiente paso es elegir la cantidad de memoria RAM disponible. Es recomendable poner una memoria RAM adecuada al sistema operativo que vamos a utilizar. En este caso vamos a ponerle unos 2 GB de RAM. Como vemos el límite son 8.000 MB, que son 8 GB, que es la cantidad de memoria que tiene el equipo real. Nunca podremos crear una máquina con más memoria que el equipo real. Y también tenemos que dejar cierta cantidad de memoria disponible para el equipo real. Si nos vamos aquí, vemos que nos vamos a la zona roja, estaríamos utilizando demasiada memoria para la máquina virtual y quedaría muy poca para el equipo real, con lo cual se puede ralentizar. El último paso sería crear un disco duro. Es interesante para una máquina, si queremos instalar un sistema, pues crear un disco duro donde se guarden permanentemente el sistema y los datos de dicha máquina. Si no tenemos ningún disco duro creado, podemos decir crear un disco duro virtual ahora. Le damos a crear y entonces aparece un asistente de creación de discos duros. Aquí tenemos el tipo de archivo. Para VirtualBox se utiliza el formato vdi. Y si estuviéramos usando otro tipo de software como vmware, se podría utilizar este otro. Nosotros vamos a utilizar vdi. En este paso especificamos si queremos un tamaño fijo o dinámico. Aquí veremos el tamaño. Si ponemos un tamaño fijo, se nos creará un archivo del tamaño del disco que pongamos. Por ejemplo, si utilizamos un disco de 50 GB, pues se le creará un archivo de 50 GB vacío. Entonces no tiene sentido ponerlo a no ser que tengamos interés en ello. Lo dejamos dinámico y eso quiere decir que conforme se vaya llenando el disco, pues irá creciendo el tamaño asignado. Y por último tenemos el tamaño del disco duro. Aquí aparece la ruta, de nuevo la ruta donde se va a guardar el disco duro. Y aquí el tamaño. Debemos poner un tamaño que nos permite instalar el sistema operativo y sus aplicaciones. Como es una prueba, le voy a dejar el tamaño por defecto de 10 GB. Una vez terminado, nos aparece el resumen de la máquina virtual. Vemos aquí que tenemos varias pestañas. General, sistema, pantalla, almacenamiento, audio, red, etc. Aquí vemos las características de lo que hemos creado. Cantidad de memoria, tipo de máquina y el almacenamiento, un disco de 10 GB. Si vamos al sistema de ficheros de nuestro equipo, veremos que nos ha creado una carpeta en la ruta donde guarda las máquinas virtuales. En mi caso es esa. Una carpeta con el nombre de nuestra máquina, en nuestro caso Ubuntu. Y dentro tenemos varios archivos. Tenemos estos dos archivos que son de configuración de la máquina virtual. Aquí se guardan las opciones que hemos indicado. Y luego tenemos otro archivo que es extensión VDI, en nuestro caso, que es el archivo del disco duro de la máquina. Aquí vemos, comprobamos como a pesar de haber creado un disco duro de 10 GB, el tamaño del archivo es de 2 MB exclusivamente. Eso es porque el disco está vacío y es un disco dinámico. Si luego instalamos cosas en este disco duro, ese disco se irá llenando. Bien, si pulsamos en configuración, podemos cambiar las opciones de la máquina virtual. Tenemos aquí bastantes opciones. Podemos cambiar el tipo de máquina para el que está diseñado. Y algunas opciones más del sistema, por ejemplo, la cantidad de RAM. Podemos apagar la máquina, incrementar o disminuir la cantidad de RAM. Y algunas opciones que veremos un poquito más adelante. En almacenamiento podemos conectar un disco o más discos. De nuevo ya lo veremos. Y luego también tenemos otras opciones como USB, Red y demás. En principio lo vamos a dejar por defecto. Bien, quedaría ya iniciar la máquina. Si le damos al botón de aquí, la flecha verde de iniciar, veremos que nos aparece una ventana. Y la primera vez que se arranca una máquina, como detecta que la máquina está vacía, nos pregunta si queremos utilizar algún disco de arranque. En principio no vamos a utilizar ninguno. Pinchamos aquí, decimos dejar vacío o directamente le damos a cancelar. Entonces vemos que la máquina arranca como si fuera un ordenador normal, pero nos aparece un mensaje de error. Cosa lógica porque no teníamos disco duro con ningún dato. Bien, si pulsamos a cerrar nos aparece un menú donde nos aparecen dos opciones, guardar el estado de la máquina o apagar la máquina. Si guardamos el estado de la máquina es como si le damos a la pausa. Entonces si le damos a guardar el estado, la máquina se queda pausada exactamente como está. En nuestro caso tiene poco sentido porque se quedaría pausada en este estado con este mensaje de error. Así que le decimos directamente apagar la máquina. Una vez que tenemos la máquina apagada, pues ya quedaría ahí. Si le damos a eliminar la máquina, borramos todos los archivos de la máquina virtual. Tenemos dos opciones, solo borrar la elimina de la lista. Mientras que eliminar todos los archivos, borra los archivos tanto de configuración de la máquina como de disco duro. Entonces depende de lo que queramos hacer, pues elegimos una otra acción. Si le decimos borrar todos los archivos, como vamos a hacer ahora, eliminar todos los archivos, veremos que desaparece la máquina del listado y también desaparecen sus archivos correspondientes. Bien, una vez que sabemos cómo crear una máquina y cómo borrar una máquina virtual, vamos a crear una máquina virtual, pero esta vez le vamos a poner un disco con un sistema. Para ello, en vez de proceder a la instalación, vamos a utilizar una imagen de disco ya hecha. Hay una página en internet que se llama osboxes.org, que disponen de imágenes ya preparadas para máquinas virtuales. Es decir, son archivos de disco duro virtual con un sistema operativo instalado. Son sistemas operativos libres basados en Linux. Si venimos aquí, vemos que tenemos para VirtualBox o para VMware, que sería el otro programa. Si le damos a VirtualBox, vemos que tenemos un montón de imágenes de sistemas que podemos descargar. En nuestro caso, vamos a instalar un sistema que se llama Ubuntu, basado en Ubuntu, para máquinas con pocos recursos. Si pinchamos aquí, VirtualBox VDI, automáticamente nos iría una página de descarga. Aquí la tenemos y aquí elegimos la versión. Como vemos, está la versión 20, que sería la última, en el año 2020, o la versión 19. Aquí podemos descargar el fichero de disco duro en dos formatos. Formato VirtualBox, que es el nuestro, o VMware, si estuviéramos utilizando ese otro software. Si pulsamos en Download, descargaríamos. Aparecería una página de descarga que, tras 5 segundos, nos mostraría el diálogo de descargar. Aquí lo tendríamos. Guardamos este archivo, vemos que es un archivo con extensión 7z, eso quiere decir que está comprimido y que ocupa un giga. Es bastante grande. Yo ya lo tengo aquí descargado. Sería este archivo de aquí. Entonces, dándole a descomprimir, o extrayendo del archivo, nos crearía una carpeta que se llama 64-bit. Y dentro vemos que aparece un disco de VirtualBox con formato, con extensión VDI. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una máquina virtual conectándole este disco. Para ello, repetimos el proceso. Decimos nueva máquina. Ponemos el nombre. En este caso le vamos a llamarlo Ubuntu. Vemos que es una máquina de tipo Linux 64-bits. Eso es lo que queremos, porque nos hemos descargado la imagen de 64-bits. Muy importante que coincida. Le damos a siguiente. Ponemos, si tenemos la posibilidad, pues 2 gigas, por ejemplo, de RAM. Y aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es, en vez de crear un disco duro virtual nuevo, vamos a hacer uno existente. Si pulsamos usar un disco existente, en caso de que tengamos alguno ya creado, aparecerá aquí. Como vemos, no aparece el que yo estoy buscando, que es el que me he descargado de Internet. Con lo cual, pulsamos en este icono de la derecha. Y aquí tengo en el administrador de discos todos los que tengo en mi equipo. Que, repito, no está el mío. Entonces le damos a Añadir. Si le damos a Añadir, nos aparece un navegador de archivos que nos permite buscar las carpetas. Donde hayamos descargado ese archivo. En mi caso, yo lo tengo dentro de la carpeta Descargas VirtualBox Images. La carpeta es 64-bit y aquí está el ficherito que me he descargado. Si lo tenéis en el escritorio, pues tendréis que buscar la carpeta del escritorio. Una vez lo tenemos, le damos a Abrir y vemos que nos aparece aquí el disco. Vemos que pone Not Attached, que significa no está asociado a ninguna máquina. Está, digamos, libre. Entonces lo podemos seleccionar y decirle aquí Seleccionar. Al decirle Seleccionar, queda asociado a nuestra máquina. Le damos a Crear y ahora ya sí vemos que tenemos conectado en nuestra nueva máquina Lubuntu un disco con el nombre de fichero correspondiente al fichero descargado. Ahora ya sí, si iniciamos esta máquina, vemos que ya no aparece una pantalla negra, sino que nos aparecerá el sistema operativo que está instalado en ese disco duro. Ahí tenemos el proceso de arranque. En las máquinas virtuales, en la mayoría de las máquinas modernas, vemos que cuando pasamos el ratón por encima, cambia el cursor y queda atrapado, por así decirlo, dentro de la máquina virtual. Es decir, ahora mismo todo lo que interactuamos con el ratón, estaríamos interactuando con la máquina virtual. Y si lo sacamos fuera, estaríamos interactuando con la máquina real. Si es una máquina moderna, no hay que hacer nada. Es decir, simplemente sacando el ratón sale fuera. Pero si fuera una máquina antigua, algún sistema operativo antiguo o basado en consola, veríamos que si hacemos clic con el ratón, el cursor del ratón desaparece y queda, digamos, atrapado en la máquina. No lo podemos recuperar. En ese caso habría que pulsar la tecla del teclado control, la del lado derecho, el control derecho. Al pulsar control derecho, recuperaríamos el ratón. Bien, aquí tenemos nuestro sistema. En este caso, para entrar, la contraseña es la misma que el nombre de usuario, osboxes.org. Si le damos a Enter, iniciaríamos la sesión en este sistema. Esto es un sistema virtualizado. Quiere decir que no se está ejecutando realmente en un equipo, no está instalado en ningún equipo real, sino que se ejecuta en un software de virtualización, que en este caso es VirtualBox. La ventaja de este tipo de funcionamiento es que este sistema lo tenemos almacenado en unos ficheros que están aquí, los ficheros de la máquina. Entonces, moviendo estos ficheros de la máquina y moviendo el disco, podemos llevarnos la máquina a otro sitio, a otro ordenador. Podemos copiarla, podemos hacer varias cosas con ellas. La funcionalidad es muy parecida a la de una máquina real, que corra sobre un ordenador real. Entonces, es un sistema, vemos aquí que tenemos nuestro inicio, nuestras aplicaciones y demás. Es conveniente a la hora de apagarlo, apagar el sistema, es decir, el sistema instalado. Buscamos aquí la opción correspondiente, aquí en este caso estaría el menú Live, Shutdown, apagaríamos el sistema operativo. Si pulsamos directamente la cruz, el cierre de la ventana, nos aparece el menú de antes y nos da las dos opciones. En este caso vemos que tenemos una tercera opción, porque tenemos el sistema operativo. La primera es guardar el estado de la máquina. Guardar el estado de la máquina es pausar la máquina y guardarla tal como está. Por ejemplo, si en la máquina tengo abierta una carpeta o tengo un navegador web en marcha. Aquí lo tenemos. Vamos a poner las dos ventanas para ver cómo queda. Vale, aquí lo tenemos. Si yo le doy a guardar el estado de la máquina, vemos que lo que me hace VirtualBox es que guarda el estado de ejecución, que se llama. Termina y si vamos a la ventanita principal del programa, vemos que aparece en estado guardada. Vemos también aquí que tenemos una imagen de cómo estaba la máquina antes de guardarla. Si la volvemos a poner en marcha, seguimos desde el mismo punto donde estábamos. Es como una especie de suspensión del equipo. Aquí lo tenemos. Si cerramos y le damos a enviar señal de apagado, estamos haciendo lo mismo que si venimos aquí al menú del sistema operativo instalado y le damos a la opción de apagar. Es lo que se llama un apagado blando o soft. Un apagado en, digamos, convencional. Es el que hay que realizar si queremos apagar la máquina de manera normal. Por último, tendríamos el de apagar la máquina. Apagar la máquina lo que hace es algo parecido a tirar del enchufe en un ordenador real. Es decir, un apagado en frío, ¿de acuerdo? Un apagado brusco. Esto es mala idea porque el sistema operativo se puede corromper. Entonces, siempre es recomendable, siempre que estemos en una máquina virtual, intentar apagarla como si fuera un sistema operativo normal. Es decir, buscando la opción y dándole, en este caso, apagar. ¿Queremos apagar? Sí. Si todo va bien, si el sistema operativo es medianamente moderno, pues el sistema operativo se cierra y la máquina directamente pasa a estado apagado de manera automática, sin tener que cerrar la ventana. Al volver a ponerla en marcha, pues volvería a arrancar el sistema de manera convencional. Bien, una vez que ya tenemos esto, pues saber que simplemente moviendo estos archivos de la máquina y moviendo el archivo del disco, podríamos guardarlo en un pendrive y podríamos arrancarlo en otro ordenador. En ocasiones puede dar algún tipo de error al arrancar la máquina en otro virtual box de otro ordenador. Por ejemplo, lo vamos a poner en marcha y nos avisa de que el disco no existe o no lo encuentra. Si ese fuera el caso, nos aparecería el administrador de discos. El administrador de discos se encuentra aquí, en el menú de archivo, administrador de medios virtuales. Y aquí aparecería algún sistema que no encontraría. En este caso, con un símbolo de exclamación como estos. Si no lo encuentra, podemos seleccionarlo, eliminarlo y volverlo a añadir. Y una vez que lo tenemos añadido, lo volvemos a conectar a la máquina. Para conectarlo a la máquina es muy sencillo. Simplemente venimos en almacenamiento y en el controlador de disco, aquí aparecería un error seguramente, le decimos directamente, en este botoncito de aquí, seleccionaríamos un disco. Seleccionamos un disco duro virtual, si lo tenemos en la lista, o si no, seleccionamos desde archivo. Y lo mismo, aquí buscaríamos el archivo donde tuviéramos descargado el disco. El archivo, recordemos, vdi. Una vez que hayamos hecho eso, la máquina volvería a tener su disco conectado y ya podríamos abrancarlo sin problema. Con esto terminaríamos esta pequeña demostración de VirtualBox. Un saludo.